El 6 de septiembre de 1776 a las 23 horas, en plena guerra de independencia de Estados Unidos, parte de la flota británica se encontraba apostada en la bahía del río Hudson, manteniendo así un bloqueo sobre la ciudad de Nueva York. Entre las embarcaciones que ahí estaban destacaba el HMS Eagle, que con sus 64 cañones era el orgullo de la flota británica. En medio de la oscuridad de la noche, una fuerte explosión despertó a todos los marinos que se encontraban descansando. Los que estaban de guardia aseguraron que de la nada algo había explotado bajo las aguas del Hudson haciendo mucho ruido y levantando una gran cantidad de agua. Inmediatamente sospecharon de un ataque independentista. Rápidamente revisaron a los alrededores, esperando encontrar un escuadrón enemigo armado con cañones o alguna posible embarcación que pudiera haber pasado desapercibida en la oscuridad de la noche, pero no encontraron nada de esto. A pesar de no haber recibido daños materiales, el miedo se apoderó de los británicos. Por lo mismo, levaron anclas y movieron sus embarcaciones, terminando así el bloqueo sobre Nueva York. ¿Pero qué fue lo que provocó la fuerte explosión? ¿Cómo fue posible que el ejército norteamericano llegara tan cerca de los barcos británicos sin ser detectados? Bueno, obviamente estas preguntas se responden en el título del video. Aún así, traemos a ustedes un informe sobre la interesante historia del primer submarino militar. Por eso, hoy en Rotografiando, la historia del submarino Tortuga. En 1742, en Seybrook, Connecticut, nació David Bushnell. Bushnell estudió en la prestigiosa Universidad de Yale, donde en 1775 descubrió y probó a sus incrédulos instructores que la pólvora podía detonar bajo el agua. Pero nuestro protagonista no se quedaría solo con eso, sino que en ese tiempo, y financiado por el gobierno norteamericano, comenzó a desarrollar lo que sería conocido como el primer submarino militar de la historia. Bautizado como American Turtle, porque teóricamente su forma asemejaba a dos caparazones de tortuga aunque a mí me parece más una y otra. Pero bueno, continuemos. El tortuga tenía una altura de 2.3 metros y 1.9 de ancho. En la parte superior poseía un visor que sobresalía unos 15 centímetros del agua, el cual también tenía dos tubos que permitían la entrada de aire fresco, y obviamente se debían taponear al momento de sumergirse. Esto era muy importante, ya que una vez taponeados los conductos, el piloto tendría solo 20 minutos de oxígeno. En la parte delantera tenía una hélice que se accionaba con pedales, la cual le permitía avanzar a una velocidad de 5 kilómetros por hora. En la parte posterior se ubicaba el timón, que iba conectado a una palanca que al accionarla permitía darle dirección. En la parte superior tenía otra hélice conectada a una manivela, pero esta le ayudaba a sumergirse. El espacio del fondo se dividía en dos compartimentos. Uno de estos tenía un lastre de plomo de 90 kilos que le ayudaba a mantenerse sumergido, pero en caso de emergencia podía ser liberado ayudándole a salir a flote. Mientras el otro compartimento estaba disponible para llenarse de agua en el momento en que necesitara sumergirse completamente. Esto se lograba accionando una palanca que se ubicaba frente al conductor. Igualmente incluía un manómetro donde podía ver a cuánta profundidad se encontraba. También tenía otra manivela que accionaba un taladro destinado a perforar los cascos de los barcos y así anclar una bomba, la cual tenía un mecanismo de retraso de 30 minutos. Es decir, que desde que se activaba el explosivo, el submarino tendría 30 minutos para alejarse antes de que estallara la bomba. Para la época, todo este equipamiento se consideraba moderno, pero había un detalle importante que no lograban solucionar. Y este detalle era que no tenían cómo poder iluminar el interior del submarino cuando éste se sumergía, ya que llevar una pequeña lámpara combustible o velas provocaría que el oxígeno se consumiera rápidamente, así que la iluminación en base a fuego quedaba completamente descartada. Y si tomamos en cuenta que las primeras pruebas de iluminación eléctrica se realizaron recién en octubre de 1879, es decir, 103 años más adelante, en ese momento parecía imposible encontrar una solución rápida a este problema. Pero este dilema llegó a los oídos del mismísimo Benjamin Franklin, quien aconsejó usar una especie de hongos bioluminiscentes llamados Foxfire, por lo cual solucionaron el último obstáculo que les impedía usar el submarino. El tortuga se probó en el río Connecticut, más precisamente en un lugar llamado Ayers Point. De ahí fue trasladado para más pruebas y entrenamiento a Long Island Sound, más precisamente en las actuales costas de New Rochelle. Estaban en eso cuando el 26 de agosto de 1776 los británicos obtuvieron el control del oeste de Long Island en la batalla de ese mismo nombre. Dado que los británicos ahora controlaban el puerto, el tortuga fue rápidamente transportado por tierra desde New Rochelle hasta el río Hudson. Después de dos semanas de entrenamiento de los tres candidatos a piloto, el elegido fue el sargento Ezran Lee, quien se preparó para atacar el buque insignia de la escuadra británica, el HMS Eagle. A las 23 horas del 6 de septiembre de 1776 fue el día elegido para usar por primera vez el tortuga. Lee manuevró el pequeño sumergible demorando dos horas en posicionarse debajo del eagle. Al hacerlo se encontraba completamente exhausto, ya que pedalear para impulsar el tortuga a través de la corriente del Hudson requirió de un gran esfuerzo físico. Y a eso hay que sumarle la escasa visibilidad en la oscuridad de la noche. Lee no pudo perforar el casco del HMS Eagle usando el taladro manual con el que estaba equipado el submarino, debido a una delgada lámina de cobre que recubría el casco del barco, la que había sido instalada para protegerlo de algunas especies marinas que dañaban la madera. Desafortunadamente y después de varios intentos Lee se resignó, y como último recurso encendió la mecha del explosivo y se alejó lo más rápido que pudo. Pero al no quedar fijado según lo planeado, el explosivo flotó desviándose varios metros de su objetivo, donde estalló con gran violencia lanzando por el aire grandes columnas de agua y los trozos de madera que lo componían. Al percatarse de tamaña explosión y temiendo un ataque sorpresa, la armada británica inmediatamente se retiró del lugar, terminando así el bloqueo sobre Nueva York. Luego de eso, el submarino Tortuga realizó otros ataques, todos sin éxito, y si bien no hundió ni un barco, sí logró provocar gran temor entre la armada británica. El 9 de octubre de 1776, el Tortuga era transportado por el río Hudson sobre una pequeña balandra, cuando ésta fue atacada por cuatro fragatas inglesas que la hundieron en el acto. Más adelante, Bushnell informó haber rescatado al Tortuga, pero la verdad es que se desconoce su destino final. Luego de eso, el gobierno norteamericano se negó a financiar la construcción de nuevos submarinos, dándole prioridad a la inversión en otro tipo de armas, donde Bushnell nuevamente destacó con la invención de minas flotantes, las cuales demostraron ser muy efectivas y de un costo mucho menor. Tiempo después de la guerra, David Bushnell, agobiado por las deudas, desapareció de sobre la faz de la tierra. Se rumoreaba que había escapado a Francia y no se supo nada más de él, hasta que años más tarde, llegó la noticia de que había muerto en Georgia, donde había estado viviendo bajo el seudónimo de David Bush. En 1824 fue enterrado en el cementerio de Warrington, Georgia, donde actualmente hay un monumento en su honor. Hay quienes creen que Israelí no pudo perforar el casco del Eagle porque estaba completamente intoxicado por la acumulación de dióxido de carbono al interior del Tortuga. Los únicos registros existentes que documentan este acontecimiento son estadounidenses. En cambio, los registros británicos no contienen ningún relato de ataques de submarinos ni informes de explosiones durante la noche del supuesto ataque al Eagle. Según el historiador naval británico Richard Campton Hull, el Tortuga tenía muchos problemas de diseño, los que sumados hicieron que el sargento Ezra Lee se agotara rápidamente. Frente a esto, Campton Hull sugiere que la historia es falsa y que fue inventada con el fin de levantar la moral de los soldados norteamericanos, y que si Lee llevó a cabo un ataque, este se realizó desde un bote a remos, dejando entredicho que el Tortuga jamás existió. El 3 de agosto del año 2007, tres hombres fueron detenidos por la policía mientras manejaban una réplica exacta del Tortuga por la bahía de Nueva York. Esta réplica fue creada por el artista neoyorquino Duke Riley, junto a dos residentes de Rhode Island, uno de los cuales afirmaba ser descendiente de David Bushnell. La guardia costera de Estados Unidos emitió dos multas a Rayleigh, una por haber usado una embarcación insegura, y la otra por violar la zona de seguridad de un crucero que se encontraba cerca. Pero más allá de lo anecdótico de este episodio, éste confirma que el diseño del Tortuga funcionaba, lo cual echa por tierra el principal argumento de Richard Campton Hull. Y así hemos llegado al final de este vídeo. Y como siempre, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Si te gustó esta retrografía, puedes dejarme un like, y si conoces algún dato extra o algún detalle que te gustaría compartir, te invito a que lo dejes en los comentarios. Por mi parte, es todo por hoy, me despido, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.